Si prefieres un ramo de flores con latidos de tu corazón Si me quieres quédate a mi lado, que mis sueños se hagan realidad Y al fin despertaré, y al fin despertaré Muy bien Me asustaste chico fresa Ay perdón, es que no te quería interrumpir, te vi ahí super ocupada No, no interrumpiste nada Lo que pasa es que estaba esperando que llegaran los chicos En realidad también estaba esperando que llegara Juliana La verdad que me preocupa muchísimo porque ella es super puntual Oye, ¿le habrá pasado algo? ¿Y a ti qué te pasa Mateo? Lo que me pasa es que vi el video de Jazmín Bueno, todos lo vieron Creo que armó un gran problema En realidad Jazmín dice que el rumor llegó de tu parte ¿Es verdad? No Bueno, sí, un poquito, sí Mira, lo que pasa es que Nina y yo estábamos platicando Y nunca nos dimos cuenta que Jazmín estaba ahí Bueno, entonces ¿sabes quiénes son los enamorados? Mateo, ¿neta podemos hablar de una cosa, por favor, sí? ¿Por qué? ¿Por qué te molesta tanto esa pregunta? Luna, decime la verdad Jazmín se refería a ti ¿Qué? ¿A mí? ¿A qué estás enamorada de Simón? ¿Qué?